de la inter en directo para todas las emisoras en España y hasta las siete aquí está el equipo del barómetro para tomar el pulso al día sobre todo para explicarles lo que otros no cuentan lo primero darle un abrazo fuerte a Pedro Piqueras director de informativos de Mediaset de Telecinco porque según una información que ha recibido este programa pues miren como la mayoría ha cogido el COVID esto a quien no le ocurre verdad en estos tiempos me dicen que no es grave y me alegra y me dicen también que no es el único de su equipo que ha dado positivo en COVID o sea que esta noche la pregunta y me estoy ahora calculando Fran Simón, economista, bienvenido. Bien hallado. ¿Cuánto hace que estuvo ahí el presidente Sánchez con Piqueras? ¿Haciendo lobby? No sé. No sé, no, yo he hecho una pregunta para calcular los días. No lo tomes así, pobrecillo. No hombre, no, yo estoy haciendo una... Esto es como si le pica la serpiente, ¿no? Ya, ya, pero hace menos de una semana, ¿eh? Bueno, el padre, el padre de Pedro Sánchez la semana pasada estuvo en un hospital madrileño y estaba fastidiado, ¿eh? Sí, es verdad. Bueno, en la casa de Pedro Sánchez cogió su mujer, cogió su madre el COVID, o sea que falta él si no es que la ha cogido ya, ¿no? Bueno, en todo caso se tendría que hacer las pruebas, ¿no consideras? Bueno, evidentemente se tendría que hacer las pruebas y a lo mejor aislarse, pero bueno, como ya sabemos cómo cuentan los políticos, que hay veces que cuentan bien, otras veces se les falta muertos... Hace seis días, me informan que fue el 9 de diciembre, por lo tanto hace seis días que estuvo con Pedro Sánchez, yo me haría las pruebas. Se entero que se las hacen cada día a lo mejor al presidente, ¿no? ¿Tú crees? Bueno, cada día no día, sí. No va a ser que salga positivo. Hay que decir que, y Pedro Piquera es un abrazo desde aquí, compañero, que es la segunda vez que le pasa y que parece que en alguna ocasión ya dio positivo en la primera ola. Estar al pie de la actualidad es lo que tiene, lo coges en cada ola. Claro, y estar cerca del presidente tiene que tener mucho cuidado. Bueno, no politices el COVID, no me politices el COVID, sí, lo estás haciendo, lo estás haciendo. ¿Qué está diciendo Pedro Sánchez? Pues voy a hacer lo contrario. Bueno, un abrazo a los amigos que han cogido la COVID, a compañeros periodistas. Miren, esto es algo que vamos a acabar cogiendo todos. Ojalá algunos con vacuna puesta, que es de lo que se trata. Que, por cierto, mucho se habla de la vacuna y les recuerdo que cuando nos la pongan, dicen, a mediados de enero, no va a servir de nada hasta la segunda dosis que pasa un mes después. Es decir, que tampoco esperemos enero con locura porque hasta marzo o abril nada de nada. Yo, si me dejas, me vengo un poquito arriba con ese tema. No, no, no. Es que Pfizer ha publicado que tiene problemas en el 4,3% de los vacunados, sobre todo en los alérgicos. Y resulta que la mortalidad del COVID es del 0,3. Ahí lo dejo. No me quites la ilusión. Yo solo uso las Excel, nada más. No me quites la ilusión, por favor. Bueno, la noticia para los amigos que nos escucháis en la Comunidad de Madrid, señores, es que al fin Sanidad permitirá que se vendan los test de antígenos en farmacias. Hemos tardado 20 días, 20 días en conseguirlo, 20 días que podríamos estar comprando un test en una farmacia por poquito dinero. Y haciéndolo a la familia, por ejemplo, antes de que vengan la noche de Nochebuena Casa. Es una buena noticia, pero luego es que me dices que no meta el dedito en la llaga, pero es que casualmente solo lo pedía la Comunidad de Madrid hasta hace poquito que lo han pedido los catalanes. Y ahora sí. Ahora resulta que sí, como lo han pedido los catalanes. Es casualidad, ¿no? Claro. Sí, que me voy a pensar yo mal. No, 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 no. Cosas que pasan en la vida. Luego, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid estará con nosotros. Intentaremos aclarar qué hay y qué no hay. Bueno, hoy es el día del taxi. O sea, que prepárense. Ya está Julio Sanz por aquí. Julio, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Averio. ¿Tú has estado con Piqueras también recientemente? Yo no, yo me sé ni con el presidente tampoco. Y estoy un poco ahí al margen. También ha habido muchos presidentes de gobierno que también han cogido el bicho. Hombre, un montón. Y tú no lo has pillado, ¿no? El bicho. De momento me resisto a coger todo lo que no es mío. Lo que no es mío, no lo desea nadie. Yo tampoco. Claro, en el Congreso hay algunos que lo han pillado porque están acostumbrados a coger lo que no es suyo. Entre bichos. Lo que tiene la cosa. Un bichí catalán, por favor. Vamos a servir un bichí en la mesa. Necesitamos agua buena de bichí catalán. Que mejora estados de salud, que alegra la vida y sobre todo que nos protege de enfermedades. Por ejemplo, el colesterol alto, la osteoporosis, la acidez de estómago. Y es agua, agua de la mejor calidad. El agua de bichí catalán que recomienda este programa. Hoy, mucho taxi en la Inter. ¿Eres propietario de una empresa viable pero en peligro de extinción por problemas de enfermedad, cambio de homicilio o relevo generacional? El Plan de Apoyo a la Transmisión de Empresas es la solución. Es una iniciativa apoyada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que pone a tu disposición un mercado online para posibilitar la compra o venta de negocios, facilitando el contacto entre personas compradoras y vendedoras interesadas en el mismo. Se trata de resolver situaciones cotidianas como la necesidad de traspasar una empresa, buscar nuevos proyectos empresariales o facilitar la adquisición de un negocio ya existente a personas emprendedoras antes de empezar desde cero una nueva actividad. Si estás interesado en comprar o vender una empresa, acude a la Ventanilla Única del Emprendedor y apúntate al Plan de Apoyo a la Transmisión de Empresas. Pide tu cita a través del 619-8201-63 o 606-87-7326. Toda la información en madridemprende.es. Madrid Emprende impulsa tu empresa. En el downtown de Andorra está el sitio ideal para su descanso, el Hotel Plaza, un mundo de exclusividad en una magnífica ubicación, cómodas habitaciones renovadas con todo lo necesario para disfrutar del país de los Pirineos. Te invitamos a conocer su restaurante excepcional, su magnífico spa y a disfrutar de los salones del hotel con sus mejores cócteles. Haga de su paso por Andorra una estancia placentera y no vamos para usted. Escápate al Hotel Plaza en Andorra. Lo tienes a un clic de distancia en la web plazandorra.com Señores, el taxi en la radio. Todos los martes, el barómetro del taxi en la Inter. Presento a la mesa de invitados que hoy es mucha, además de Fran Simón, que es ya el economista de los taxistas. Ya se queda aquí con plazo fijo. Venga, venga, hay que echarles una mano. Hombre, por favor, eres el único. Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid. ¿Cómo estás, presidente? Pues podría estar mejor, pero tampoco me quejo. Y es bueno tener un economista porque va a ser la única forma de que nos hagan las cuentas. Desde luego, y además viene aquí, mira, la calculadora del móvil en la mano, todo el día ahí contando. Yo siempre, eso siempre, eso siempre. Es una obsesión. Bueno, Marco Rodríguez, responsable de Teletaxi, vuelve a venir con nosotros, que es un gusto. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Albert. ¿Me pillas aquí pidiéndole a los catalanes la regulación para el taxi madrileño? Que parece que lo consiguen todo. Mandan ellos, mandan ellos. Oye, si hay que ir a... Yo tengo ahí amigos y familia. O sea, que nos vamos a Barcelona y la liamos, ¿eh? Al final, si se pide algo en Cataluña a la Generalitat, lo acaba consiguiendo Ayuso. Mira lo de las farmacias. Mira las farmacias. Hay que ir a que lo pida a Cataluña para que lo den en Madrid. Ya tenemos claro la respuesta. En la mesa hoy también, Laura Castillo y Argentina Rodríguez de Taxi Luz, la iniciativa más solidaria de esta Navidad. Bienvenidas las dos. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Pero sois taxistas? Sí. ¿Cuánto hace? Cuéntame Argentina. Pues yo ya va a hacer 14 años. ¡Guau! ¿Y en tu caso? Pues unos 15. ¡Qué pasada! ¿Cuántas mujeres hay en el taxi en España o en Madrid? ¿Tenéis datos? En Madrid unas 400. Más, más dice Argentina que más. ¿Cuántas? 700. 700 y pico. Y subiendo. Y subiendo. Pues con la que está la cosa va bajando, ¿eh? Pero es... La ilusión no cambia. Eso seguro. Y las ganas de trabajar tampoco. El taxi necesita muchas cosas y una de ellas es ilusión. Y vosotras la vais a poner en estas fiestas. Con Pide Taxi. Pide Taxi. La mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. ¿Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte? Infórmate en PideTaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. A pesar de la pandemia, de que las ayudas del ayuntamiento mucho hablar y no llegan, de que los ERTE se acaban, de que los clientes faltan, de que ha bajado la recaudación un 80%. A pesar del cabreo que lleva el sector del taxi, que parece que nadie se acuerda de él, a pesar de eso, Julio, Laura, Marcos y Argentina. Vamos a tener Taxiluz gratis para la gente mayor. ¿Sí o no? Por supuesto. Bueno, pues, por supuesto. Hay mucha gente que diría, este año lo anulamos, porque, claro, posible contagio, la crisis, trabajar gratis, quién paga el chocolate con churros del final, ¿no? Estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué, por supuesto? Explica eso. Pues porque vamos a tomar una serie de medidas que van a ser muy seguras y no se les puede dejar a los abuelitos sin ver el alumbrado de la ciudad. Bueno, explícanos qué es Taxiluz, para los oyentes que lo escuchan por primera vez. Lleváis cuatro años, este es el cuarto, ¿pero qué es? Taxiluz, en resumen, es el corazón del taxi de Madrid. Qué bonito. ¿Y qué más? Explica, ¿qué hace? ¿Qué hace ese corazón? Cosas solidarias, como por ejemplo, pues eso, una vez al año, los abuelos montan en taxi y los compañeros de Madrid, pues les damos un paseo por las luces. Gratuito, totalmente gratuito. ¿Completamente gratis? Argentina, ¿es verdad eso? Sí, claro. ¿Cero coste? Cero. ¿Y a cuántos abuelos? Pues el año pasado dimos un paseo y fuimos casi, bueno, entre conductores y usuarios, casi mil personas. ¿Qué dices? Sí. Este año con mucho cuidadito, porque si son abuelos y van a ir en un taxi a ver las luces, la gran alegría que posiblemente o es con vosotros o no las ven. Y la segunda, que no haya contagios, ¿cómo lo evitamos? Pues desinfectando los vehículos, provisionando a todo el mundo, tanto compañeros como abuelitos con mascarillas FFP2, proporcionando también gel hidroalcohólico. Muy bien. Servilletas desechables para limpiar el taxi antes de que los abuelitos suban. Y pues eso, un abuelito por taxi y en su defecto, pues dos si son familiares o es el cuidador el que va con el abuelo o conviven juntos. En ese caso sí que podrían ir dos personas. Bueno, esto es algo que solo ocurre en Navidad y además el día 29, ¿no? Este año va a ser el martes 29 de diciembre. ¿Durante todo el día? No. ¿O cómo es? A partir de las 5 y media de la tarde va a ser cuando empecemos a recoger a los abuelitos. Si van a ver las luces, no irán a las 12 el mediodía. También, Albert. Hago unas preguntas. También, Albert. Ah, estoy mayor, estoy mayor. La culpa es de Julio. La culpa es de Julio. Porque las luces las encienden efectivamente a partir de las 6 de la tarde. ¿Y de 6 hasta que los abuelos...? Más o menos calculamos que entre el paseo, el tráfico de la ciudad y demás, podamos terminar aproximadamente sobre las 8 de la tarde. No está mal. ¿Cuántos taxis? Seremos este año 170. ¿Te imaginas? 170 taxis. La tarde del 29 de diciembre, paseando a gente mayor, viendo las luces de Madrid, completamente gratis. ¿Los puedo identificar yo de alguna manera? Van a ir decorados, como todos los años. ¿Llevará el gorro de Papá Noel algún taxi? Seguro. Seguro que sí. Son preciosos. Yo he visto algunas fotos y es espectacular. Tú vas viendo un taxi con el gorro de Papá Noel y sabes que dentro viajan gratis una pareja o quien sea, un abuelito que no puede ver las luces, ¿no? Es una idea preciosa. Es una pasada. Es muy bonito ver los ojos... O sea, ver Madrid desde los ojos de un abuelo. Claro. Porque no lo conocemos. Y más este año, ¿eh? Y más este año que han sido duramente azotados con este tema. Como que los que pasen son supervivientes de una pandemia. Y eso se dice pronto, ¿eh? Pero es el año... Me alegra mucho que no anuleis estas cosas. Porque, insisto, lo fácil es decir carpetazo, el sector está muy mal. Están los taxistas como para hacer viaje gratis, ¿verdad, Julio? Pues la verdad es que... Pero ahí está el corazón. Es lo que te ha comentado del corazón. Esta iniciativa, que es el cuarto año, tiene algunas peculiaridades que... Yo me voy a permitir, si me permites, pues resaltarlas. Primero, que surge del colectivo. Hay unas compañeras que lo organizan, pero está por encima de las asociaciones. En este caso, las asociaciones nos ponemos al margen. Y el que quiere participar, pues buenamente. Yo me he apuntado, como el año pasado, y participar en la caravana, pues siguiendo las directrices de la gente que lo organiza de forma totalmente altruista. Son los taxistas, y en este caso las compañeras, tanto, pues en este caso, Argentina, como Laura, como Noelia, como otras muchas, porque el equipo es muy amplio, las que van seleccionando este, bueno, pues estos recorridos, la recogida a los pasajeros, que en otros años se hacían las mismas residencias con las que se tenía contacto. Se iba a recoger a las residencias por turno y organizado, y viendo la capacidad de los vehículos, se les daba una vuelta, se les invitaba luego a un chocolate con unos churros, se les daba un obsequio, y se les retornaba, o bien a las residencias, o bien a los domicilios, cuando tenían que ir a los domicilios. Todo eso lo organizaban ellas. Ya digo que por encima de lo que son las asociaciones. Aquí en las asociaciones no pintamos nada. ¿Este año habrá recogida o no en...? Este año lo que se han tenido que reestructurar. O sea, tanto Noelia como Laura, pues han dicho hay que hacerlo, pero lo vamos a hacer siguiendo unas medidas muy estrictas y unas recomendaciones llevando al máximo la... pues evitar que surja ningún problema, y entonces, como te dice, o bien uno o dos ocupantes por taxi. Con lo cual, pues llegaremos, en este caso, menos abuelillos, y en este caso, pues 170 coches. La particularidad de esto es que no goza de ninguna ayuda, absolutamente de ninguna ayuda de la administración. En algunos municipios sí que hay el caso de Córdoba, por ejemplo, que lo viene realizando algo parecido, o iniciaban también esos viajes navideños, pues aporta una cantidad económica para compensar esos gastos, ¿no? Pues de los obsequios, del chocolate, de los churros, etc. Aquí no, aquí el ayuntamiento, lo que hemos recibido, concretamente el año pasado, pues un intento de apropiación. Del taxi luz, que eso ya... ¿Cómo, cómo, cómo? Explica eso, Julio. Eso te lo explicaré ya mejor para que no se me vea ninguna... Pero explícalo que no se nos vaya de la cabeza, ¿no? Claro. No me creo eso, pues de verdad. Sí. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, pero el ayuntamiento de Madrid, yo me levanté una mañana y vi la noticia de que ofrecía a los abuelos el taxi luz. Pero sin decir que era una iniciativa ciudadana, de los taxistas, que lo pagaban ellos. No. Bueno, eso supongo que ya no volverán a... Que lo promocionen, que lo promocionen está muy bien, pero que diga quién lo monta, ¿no? Eso es. Claro, que lo promocionen. El mérito es del taxi. En este caso, el ayuntamiento, como bien ha explicado Julio, nada. ¿Y lo habéis intentado o tampoco habéis llamado a su puerta? Sí, lo hemos intentado, pero la puerta no se abre. Es que la puerta del ayuntamiento está un poco complicada, ¿eh, Albert? Está un poco complicada. Pero no, de verdad, cada vez más... El señor Caravante nos dijo algo el otro día. No, no, no. No, no mentes. No mentes. No mento la... Me están preguntando, Albert, porque nos están escuchando muchos taxistas, que qué tienen que hacer para apuntarse al taxi luz. Por favor, qué hay que hacer para estar ahí llevando abuelitos, abuelitas, el día 29. Y aún estamos a tiempo, ¿no?, que se apunten a día de hoy. Por supuesto. Están todo el mundo invitado, todos los compañeros pueden participar. Y para participar, pues deben de ponerse en contacto conmigo, que yo soy Laura, o con Noelia. Voy a dar mi teléfono en antena, Albert, si me lo permites. Pues esto... Pues la puede liar. Esto no lo hacemos nunca. Vamos a... Me lo das a mí y que llamen a la radio, porque si no, la puede liar. Vale. Vale, pues yo le voy a dejar mi teléfono. ¿Qué hay de todo? Hay de todo. Dejo mi teléfono a Albert. Tú me das el teléfono a mí y que llamen aquí al 915339021 o 5351614, los teléfonos de cada día de la Inter. Voy a hacer taxistas, hombre, si puede ser de Madrid, claro, porque si no ya tendremos lío. Que el día 29, de 5 a 8 más o menos, puedan hacer trayecto con abuelos. Con total seguridad. ¿Han de tener alguna condición, mampara, no mampara, estas cosas, o...? No, que sean profesionales, que ya lo son. Hombre, y si tienen el techo de cristal precioso ya, para que... Estupendo. No, podamos ver las luces. Todos son bienvenidos. ¿Hay paraditas en el recorrido o no? Va a haber una parada, que será el final del recorrido. Pararemos en la puerta del Madrid Four Season Hotel. Sí. Que va a tener un detalle, tanto con los compañeros como con los asistentes, los abuelitos, les va a dar un detalle al finalizar el recorrido. En esa parada es muy importante que nadie se baje de los taxis. Bien. Nosotras vamos a estar en la puerta del hotel junto con la organización del hotel. Y dará el regalo... Y daremos el regalo, eso es, a través de la ventanilla. Y el chocolate con churras se lo toman dentro también. Este año, chocolate con churras... No hay chocolate con churras. Ay, pues... Pensaba que el detalle lo daba el ayuntamiento, fíjate qué tontería, ¿verdad? Venga, no mentes otra vez, es que metes el dedo en la llaga. No, es que a ver si nos escucha alguien del ayuntamiento y espabila un poquito. No, yo te aseguro que si este programa sirve de algo, es el último año que el ayuntamiento no colabora con vosotras. Os voy a tomar la palabra. Ojalá. Me lo voy a tomar como algo personal. Julio, me ayudas tú, ¿eh? Yo sé que Albert es un nombre de palabra y sé que lo va a llevar hasta las últimas consecuencias. Pero tú me ayudas y me machacas la memoria y la conciencia. Albert, lo prometiste, lo prometiste. Y sabes que si no hay un charco, tiramos un cubo de agua y nos metemos. Se llama Taxi Luz y es una iniciativa preciosa. Solo un día al año. Yo sé que también ponéis en marcha Banco de Alimentos recogida de comida. ¿Lo habéis hecho este año? Sí. ¿Cuántos kilos o toneladas? Habla, habla, que esto es la radio argentina. Venga. Le da vergüenza el micro. Estamos ahí a estas alturas ya. Has perdido la vergüenza desde que te hiciste taxista. O sea, que venga. Sí, este año repartimos 10 toneladas. ¿10 toneladas? ¿Y lo dice así? ¿Sabes lo que es eso? ¿10 toneladas? Yo, en su favor, tengo que aumentar algo en los peores momentos del COVID. Desde Federación Profesional del Taxi estuvimos recogiendo alimentos que posteriormente se los dábamos a ellas para que los repartieran. En este caso y por desgracia con los compañeros. Y bueno, pues estuvimos colaborando todo lo que pudimos con ellos. El taxi de Madrid más solidario que nunca. Taxi Luz. Recuerden los teléfonos de la emisora durante toda esta semana y la que viene, hasta el día 29, para que los taxistas nos llamen y aquí les digamos dónde apuntarse, que es dándoles el teléfono de Laura en privado. Encantados de que colaboren. Compi de taxi. Pide Taxi. El barómetro del taxi. Julio, como siempre, hay algunos taxistas que se han puesto en contacto con este programa y te pido, Julio Sanz, Marco Rodríguez, que nos ayudéis a resolver algunas informaciones que han recibido y noticias que no las ven claras. Vamos a ver. La primera es una señora cuyo marido es taxista en Madrid. Hola, buenas tardes. Soy oyente del programa, porque mi marido es taxista y me dice que lo escuche para que me informe. Me comenta que le han dicho que Uber tienta a los taxistas para que trabajen con su aplicación. ¿Esto es verdad? Muchas gracias. Bueno, pues yo mismo, nos repartimos marcos. Vale, bien. Esto, en parte, claro, es cierto, está tentando a los taxistas, pero esto demuestra que su modelo de negocio está fallando. Cuando ellos, cuando irrumpieron, recuerdo, en el 2014, lo que pretendían es, bajo la fórmula de un conductor en su coche particular, eliminar cualquier modo de transporte para luego, una vez que tengan la hegemonía, poner ellos las condiciones, los vehículos, los precios, etc., pues falló. Porque los tribunales se le echaron encima, a iniciativa de los taxistas, posteriormente, trabajaron a través de los vehículos de arrendamiento con conductor. ¿Qué es lo que ha pasado ahora para que utilicen a los taxis? Pues que su modelo de negocio ha fallado, porque realmente no han conseguido echar ni al taxi, ni a las emisoras, ni a la estructura que tiene el taxi en España. ¿Que lo están haciendo? Cierto. ¿Que hay un número muy, muy reducido de taxistas que están trabajando? Claro, lo que pasa es que el número también es política y es marketing. Es coger y decir que son muchos los que se están viniendo para crear una corriente en este caso. Cosa que no es verdad. Que no es verdad. Yo aprovecho para, pues, animar a los compañeros que esta guerra no se gana aliándote con el enemigo, todo lo contrario. Esta guerra se gana cuando dejemos de colaborar con estas plataformas que lo que pretenden es el fin del taxi. Luego entonces, en la línea que venimos trabajando al final, tendremos que ganar esta larga guerra a base de estas pequeñas batallas. Y desde luego que, si bien es cierto que está tentando al taxi, en Barcelona llegaban a ofrecer hasta 300 euros para aquellos que se incorporaran a su plataforma. Y unos descuentos, cualquiera con torneos de frente entenderá que donde ha entrado Uber ha terminado el taxi. U otros modos de trabajo, por así decirlo. Luego todo lo contrario, lo peor que se puede hacer es alíarte con tu enemigo, en este caso. Yo, Albert, si me lo permites, dirígeme a los compañeros que están escuchando y que puede sonar muy tentador esos 300 euros. Pero hay que entender muy claro cómo funciona esta empresa. Esta empresa, lo único que le interesa es la comisión por el servicio. Y le da igual que lo haga un coche particular, que lo haga una VTC, que lo haga un taxi o que lo haga un repartidor con una caja encima de una bicicleta. Ellos quieren la comisión. Por tanto, en un primer momento buscaron al tonto útil, que era el conductor particular. Después cambiaron de tonto útil al de la VTC. Ahora parece que están encontrando algún tonto útil dentro del sector. Y pasado mañana será otro tonto útil. No se crea nadie que esta gente ha venido a salvar el sector, sino todo lo contrario. Otro mensaje, una mujer también taxista. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura. Y bueno, lo primero quería felicitarles por el programa. Nos ayudáis un montón a todo este sector y más aún sabiendo que habéis ampliado horario. Así que con más motivo, más horas os podemos escuchar y podemos preguntaros y que incluso nos podáis ayudar. Quería hacer la siguiente pregunta. Me ha dicho un compañero mío de Vigo que algunos municipios de su comarca reciben ayudas por la crisis del COVID. Que además eso les compensa el impuesto de rodaje y también incluso el sector hostelero. Y claro, yo me pregunto, ¿por qué en Madrid esto no sucede? Pues es una buenísima pregunta, Julio Sanz. Es una de nuestras reivindicaciones. Es verdad que lo hacen eso en municipios. Pero muchos más. Y desde luego hay ayudas directas y luego hay en reducción en los impuestos que se pagan. Y luego hay proyectos que también ayudan a paliar esta situación, pues como el Bonotasi, por ejemplo. Por ejemplo. Que has llevado a cabo y han puesto en marcha. Pero mira, esta mañana, concretamente aquí, en el Ayuntamiento de Madrid, se presentaba una iniciativa por parte de uno de los grupos políticos de la oposición, en más Madrid, en el cual solicitaba cuatro millones de euros para incluido en estos presupuestos una ayuda directa al sector. Doctor, en los presupuestos de este ejercicio de 2021 no figura el taxi, se lo dijimos a Calavante el martes pasado. Y verdaderamente considero que se está siendo injusto con un colectivo cuando a la hostelería, a la restauración, al turismo, etcétera, se dota de partidas adicionales, que nos parece bien. Pero creo que la política que están llevando a cabo... Hay municipios en Huelva, por ejemplo, van por la segunda línea de ayudas directas a la actividad. Y bueno, pues sabemos los momentos difíciles, pero también creo que se puede ayudar a los colectivos. Y de muchas maneras, no solo con ayudas directas. No se entiende que no haya ayuda directa a este sector y si a otros, Frank, tú como economista. ¿Qué pasa? ¿Que son menos a la hora de pensar en los votos en las próximas elecciones? No, no, no. ¿Que yo ya no sé por qué? No, es un tema político, nada más. O sea, es así de sencillo. Ya, pero a ver, estos señores se acercan al que les ayuda. Y les importa un pito el partido que tengan, ¿no? Ya, lo que pasa es que... Ni más ni menos. Vamos a ver, tú tienes... Desconozco, me podréis seguro decir vosotros el número. 10.000 taxis en Madrid, no lo sé, me lo estoy inventando. Más. 20.000. No, menos. Si me da igual. Decidme el número, 15.000. Bueno, pues tienes 15.000 personas... Bueno, me da igual. X personas que son autónomos, que están pagando los impuestos, que cualquier político sabe que no se pueden permitir quedarse en su casa porque se van a morir de hambre. Cualquier político sí sabe que, con todos mis respetos a los bomberos, médicos o enfermeras, si se quedan en casa van a cobrar su sueldo. Es decir, si se te quema el hospital o donde tú trabajas vas a cobrar tu sueldo. Pero, sin embargo, el puncha a la hora de protestar es muchísimo más grave. Es así. Es así. El movimiento disruptivo, lo que yo sí que no entiendo es como... Con la potencia que tenéis, no tenéis un movimiento disruptivo mucho mayor. Tenéis 15.000 personas en la calle. Ojo con esto. Y yo ahora, hablando del tema de recoger comida, por ejemplo, si yo lo que creo es que deberíais de luchar vosotros como asociación, precisamente usar las armas de ellos. Porque, fijaros, ellos quieren usar las armas vuestras. Tenéis 15.000 personas en la calle. Eso es brutal. Sí, sí. El día que deis la vuelta a la tortilla... O sea, el paso de... Espera, espera, ¿qué quiere la multinacional esto? Espera, que los 15.000 los tengo yo en la calle. Voy a ser yo el que vaya por ellos. Se cagan al ver. Bueno, sí. Lo que pasa es que, en ocasiones, el taxi es usado por los políticos, en este caso. Cuando verdaderamente te encuentras, pues, que... No sé si de una línea común. ¿Por qué en municipios, pues, no sé, Santander, por ejemplo, que es del Partido Popular, se lleva a cabo una regulación ordenando la oferta a la demanda y no tiene tirados a los taxis en la calle? ¿Por qué en otros municipios, también, del Partido Popular, se conceden ayudas o se conceden subvenciones? Lo que habéis dicho de Granada es el pocobierno del Partido Popular. ¿Por qué? Y esta noticia desde hoy, depende del lugar que ocupe, se ve de otra manera. El Partido Popular reclama ayudas para el taxi. La noticia está bien, lo que pasa es que, claro, esto es en Segovia. En Segovia. Aquí al lado, ¿eh? Aquí al lado. Entonces, no es una cuestión de grupos o partidos políticos, no es una cuestión de personas. Bueno, vamos a cosas concretas. Borja Caravante, el delegado de movilidad del Ayuntamiento, el martes pasado aquí, prometió, creo que yo lo entendí así, ayudas al sector directas a través de publicidad institucional del Ayuntamiento. Bueno, eso está bien. Eso está grabado, ¿no? Hombre, vamos, mi memoria, y cada semana la voy a recordar. ¿Habéis tenido algún encuentro, alguna charla al respecto? Hemos insistido con la directora general de movilidad, Marta Ancholo, preguntándola desde el día 4, que tuvimos la reunión, estamos esperando. Estamos en ello. Y los correos, WhatsApp, teléfono activo, y no hay... Están en ello. Pues seguro que... Y dice que parece que pronto. Bien, pues oye, pues yo creo que lo van a hacer, no me cabe ninguna duda, y creo en su palabra. Ahora, lo que sí vamos a hacer aquí, que es nuestro, lo debes recordarles la promesa para que se cumpla, porque sé que me dirán que es poquito, pero en estos momentos, cualquier poquito, bienvenido sea. O no, Laura, imagínate tener publicidad tú de lo que sea. Chapó, ¿no? En los tiempos que corren. Pues sí. Los viajes que no haces. ¿Cuánto ha bajado la recaudación ahora cuando sales a la calle? Ahora mismo, pues en torno a un 75-80%, yo creo. 75-80%, imagínense. Y los gastos... Esos son los mismos. De todo, de seguro, de coche, de gasolina. Esos son los mismos. No te ha bajado la gasolina, ni el seguro del vehículo. Ni los impuestos. Tampoco. Señores, esto es el barómetro del taxi en la Inter. Tengo otra propuesta solidaria, preciosa, que Teletaxi me va a explicar ahora mismo Marco Rodríguez, responsable de Teletaxi. Porque, claro, lo de Laura y Argentina es un día, una tarde, y mucho que hacen ciento y pico, doscientos taxistas, llenando los taxis de gente mayor para que vean las luces de Madrid. Pero hay otra manera de hacerlo. Si usted quiere hacerlo de forma voluntaria y a un buen precio, hay otra opción que es Teletaxi. Cuéntame cómo, Marcos, para ver las luces navideñas. Bueno, en este caso, lo que nos dimos cuenta es que el autobús de la Navidad corría peligro, porque el ayuntamiento hasta el último minuto no decidió si ponerlo o no, y vimos ahí que teníamos la oportunidad de ofrecerle al madrileño un servicio cómodo y seguro. Es simplemente tan fácil como llamar a Teletaxi, al 91-371-2131, solicitar el servicio de luces de Navidad, y el vehículo nos va a venir a recoger a nuestro domicilio, siempre que esté dentro del anillo de la M30. Nos recoge en el domicilio, hacemos el recorrido de las luces de Navidad y nos vuelve a dejar en el mismo punto de salida, por un máximo de 40 euros. Precio máximo. Quiere decir que si el taxímetro, cuando llega al domicilio, marca menos de esos 40 euros, abonaremos lo que marque el taxímetro. Está muy bien. Para que te hagas una idea, Albert, podemos mandar un coche de hasta seis plazas. El mismo recorrido en el autobús, pues cuatro personas, cinco personas, nos costaría 40-50 euros, y tendríamos que ir a por el autobús. En este caso nos viene el taxí a buscar a casa, hacemos el mismo recorrido, y además de una forma segura, cómoda y sin pasar frío esperando. 40 euros por taxi, no por persona. Lo digo para que no hagan ustedes. Uy, no, no. Por taxi, que vamos, que te cuesta más caro quedarte por el barrio a veces. Y ves las luces con total seguridad en un vehículo, que es como si llevaras un, pues eso, un chofer, señores, el chofer de toda la vida. Un recorrido de aproximadamente... Esto lo voy a hacer. La semana que viene lo vamos a hacer, ¿eh? Pues ahí te esperamos. No, no. Nuestra reportera Susana Gas, ¿verdad? Ya estás preparada. No te disfraces este año. Voy haciendo la reserva del taxi para Susana. Sí, sí, sí. Y venimos a buscaros y vamos a dar la vuelta. Y entraremos en directo desde ese taxi, veremos las luces, grabaremos lo que ocurra y lo emitiremos aquí, porque esto hay que verlo. Me parece una... ¿Cuánto dura más o menos el recorrido? Unos 40 minutos. En unos 40 minutos nos da tiempo a subir todo lo que es el Paseo del Prado, Paseo de Recoletos, giramos en Ortega, bajamos lo que es la calle Serrano, la puerta de Alcalá, Cibeles y bajamos otra vez hasta Torre. Y si hay que hacer una paradita para una foto, se hace. O bajar la ventanilla, se baja. Sí, además la ventanilla es importante llevar la bajada para que haya una buena ventilación en el vehículo, que por supuesto va desinfectado y si lo necesitan, también se le envía el vehículo con una mampara de separación con el conductor. Máximo 6, ¿eh? Sí, máximo 6. Si se avisa... Por la limitación. Lo bueno es que en teletaxis puedes reservar el vehículo, puedes llamar ahora mismo y lo quiero para mañana a las 7 de la tarde, porque si vas a las 2 de la tarde a ver, las luces están apagadas. Nada, nada, gracias, gracias. Y ya te llamaremos, Marcos. Simpático, Marcos. La semana que viene podría venir otro. A ver, el teléfono 913712131. Repito, 913712131. Ahí está el teléfono de teletaxi y eso, señores, a ese precio cerrado, pues es que te vale la pena. Si son 4 o 6 en casa, imagínese, les sale a nada. Reúna, eso sí, núcleos familiares, no me mezclen ahí los vecinos que no conviven, que vamos a acabar teniendo un susto. Sí. Pero vamos, o compañeros de trabajo, si va cada uno con su mascarilla y con confianza de que están en una burbuja, que es lo que llaman los científicos, no hay problema. Sí, lo que estamos llevando hasta ahora son sobre todo familias con niños y los feedbacks que tenemos son muy buenos. Bueno, es que usted, usted, tenéis hijos, ¿no? Sí. Julio, también. Tú a Madrid no puedes bajar a ver las luces con tu coche porque entre la cola, la gente, el parking, porque hay parking, te sale carísimo, es mucho mejor que te coja un taxista, te recoja en casa y te deja en casa. Te ahorras tiempo y dinero, estoy convencido, ¿no? Sobre todo, sobre todo, lo que buscábamos era que el madrileño fuera de forma segura, no tener que irme hasta la parada del autobús, esperarlo, simplemente nos viene a buscar a casa, nos recoge y nos vuelve a dejar en el mismo destino. Así es, la maravilla que hace Teletaxi esta Navidad 91371-2131. Si eres una empresa, operan con las principales compañías de cada ciudad, con las mejores flotas de taxi. Conocerás en todo momento los gastos de tu empresa y recibirás la factura detallada a fin de mes. Y todo con un clic a través de la aplicación de Pide Taxi. En Pide Taxi te informan del precio máximo garantizado en cada trayecto. Contacta con pidetaxi.es y descárgate la aplicación de Pide Taxi. Aquí con cuatro taxistas, un economista y un periodista. Nada puede salir mal esta tarde. Estoy segura. ¿Qué vas a hacer un chiste, Albert? Cuatro taxistas, un economista y un periodista. Si a Albert le ha gustado lo de los 40 euros un coche. ¿Es catalán? Es que está bien de precio, ¿eh? Ya está, de verdad, qué paciente. Argentina, ¿tú de dónde eres? Yo de aquí, de Madrid. ¿Y tú, Laura? De Madrid también. ¿Y Julio? Yo de Chamberí. No de Madrid, no, no, no. De la República de Chamberí. Y, de verdad, Marcos, tú. También, también de Madrid. ¿Pero de qué barrio? Yo nací aquí, muy cerquita, en La Paz, pero he vivido casi siempre en Coslava. Bueno, medio Madrid ha nacido en La Paz, hijo de eso, no, en La Paz. ¿Y tú? Yo de Sida Lineal. Olé, olé, ese me gusta. Bueno, señores, que hay otra iniciativa que, aunque no es directamente de Julio ni de los compañeros, aquí todo lo que sea Iniciativas del Taxi tiene su tribuna y lo apoyamos. Se llama Sierra Car. Explícame, Julio, hablamos de que se puedan mover personas para desplazamientos importantes entre pueblos de la Comunidad de Madrid, ¿no? Sí, es un proyecto muy interesante, todavía está empezando a andar, llevará su tiempo. Muchas veces caemos en el error de decir que es así, pues, a grandes ciudades. Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, etcétera, pero el taxi, existen prácticamente todos los municipios a nivel nacional y existe el taxi rural, existe el taxi a la demanda, el taxi de alta montaña, el taxi turístico, en las zonas, pues, donde se mueve más el turismo y en este caso, determinados municipios tienen verdadera precariedad a la hora de tener, acceder a un modo de transporte. En este caso, y amparado en lo que es la, el valle, la mancomunidad de la Sierra Norte, Valle del Lozoya, que es un proyecto que una determinado municipio de la Sierra Norte y a expensas de esos municipios se crea un área de prestación conjunta donde los taxis de 30 municipios y a la vez sus vecinos, en torno a 11.000 vecinos, son pequeños núcleos de población, podrán desplazarse en un taxi complementando el precio del servicio con una aportación que hace la Comunidad de Madrid. De esta manera, pues, se consigue que por un módico precio de 4 euros, complementando, en este caso, esa partida de la Comunidad de Madrid, se pueda uno desplazar de municipios, pues, no sé, desde a la media del valle con 110 habitantes hasta el centro de salud de Rascafría, que está a 6 kilómetros, pero solamente pasa un autobús en todo el día y posibilitando que esos 11.000 habitantes de pequeños núcleos estén conectados. Y es un primer proyecto donde yo creo que el taxi puede jugar un papel fundamental. Esto une un poco la faceta que han comentado también las compañeras de la humanidad y lo que es un sector eminentemente, pues, social, comprometido con los ciudadanos, con los municipios, y que, fijaros qué curioso, cuando otras parcelas, otros sectores, acaparan la parte jugosa del negocio, eso del cliente que le recogen para ir al aeropuerto, para ir a los negocios en un coche negro que le cobran un cifrón, pues aquí, también, ahí no vas a ver un coche negro, ahí vas a ver un taxi con un compañero que, bueno, pues que cobra esos cuatro euros, el resto ya lo cobrará la Comunidad de Madrid y a la vez está dando un servicio a los vecinos que si no tendrían serias dificultades para poder desplazarse en esos municipios. Y ayudando a los taxis de zonas rurales que lo están pasando fatal, si en Madrid lo pasan mal ahí, pues no te cuento. Ahí, pues, se ha quedado totalmente residual la actividad y si no lo complementan con algún otro trabajo, pues imposible salir a flote. Estuvimos en la inauguración de Sierra Car que fue esta semana. Tiempo, cuatro euros, entonces eran veinte, por ejemplo, ir a comprar cualquier cosa, que no hay tienda, se me va a dar cosas, para cualquier cosa, también es muy bien. Una buena manera de conseguir más clientes y también mucha más visibilidad. Nosotros que estamos de pueblos pequeñitos con licencia, es necesaria esta pequeña ayuda que por lo menos vamos a trabajar algo más. Enhorabuena, Sierra Car es los taxis de esa zona de la sierra, cuatro euros para facilitar la comunicación en conexiones y lugares básicos, mucho más que las líneas de bus. Por ahora, veinte taxis se benefician treinta localidades y enhorabuena porque cualquier iniciativa que sea coger el taxi nos gusta y la apoyamos desde aquí. Ojalá lo cojamos mucho más que de eso se trata. Aquí con Julio, aquí con el amigo Marcos Rodríguez, aquí con Laura y aquí con Argentina. Esta Navidad pocos taxistas van a hacer vacaciones. La verdad, no sé, ¿tenéis previsto algo Argentina, Laura? ¿Días de descanso? No. Ni uno. Bueno, las horas, las horas, ya no digo días, la comida de tal día, la noche buena, algunas horitas para estar en casa o, porque claro, son las horas de la jornada y de las fiestas en las que hay más posibilidad de trabajo, con lo cual tienes la disyuntiva de siempre. ¿Me quedo en casa o traigo dinero a casa? Yo voy a traer dinero a casa. O sea, noche buena trabajando. Y noche vieja también. Uf, noche vieja, cuidado, ¿no? Es una noche complicada. Ya trabajo todos los años. ¿Complicada o no? No, divertida. Porque no sabes nunca quién te va a entrar en el taxi, ¿no? Es divertida. No has tenido nunca ningún problema por eso. Y tú tampoco, Argentina, en noches así, digo, tan... No. La gente se comporta. El ambiente es de, pues, de celebración, alegría es. Sí, a lo mejor es más complicado un sábado normal, un viernes normal. te entiendo, que no haya esa euforia colectiva, ¿no? Bueno, ¿qué cuentan, Susana, en redes sociales? Bueno, nos vuelven a preguntar cuál sería el recorrido para qué podéis hacer con los abuelitos y qué es lo que se puede ver si es que... El recorrido de, por favor, el taxi luz del que hablábamos, el del día 29 por la tarde. Pues, nos concentraríamos los taxis en el Paseo de Camoes, subiríamos por Marqués de Urquijo, vamos a bajar Gran Vía, Princesa, Plaza de España, Gran Vía, Alcalá, Cibeles, volveremos a coger Alcalá, giraremos a la izquierda en Velázquez, volveremos a girar a la izquierda en Goya, bajaremos hasta Colón para ver una menina preciosa que hay, cogeremos el Paseo del Prado, volvemos a coger Alcalá y de ahí ya vamos al Hotel Four Seasons. Es donde te hacen el regalito. Ahí es. Ahí está. Antes está la recogida a los abuelitos, ¿no? Sí, ¿Hay pitada al pasar por Cibeles? ¿Qué es eso de pitada? Explica, explica. ¿Cómo sois? ¿Qué es eso de pitada? Sí, se ha reído. Lo dices por el monumento a la diosa. Claro, que a la diosa le gusta que le toquen el claxon. A la diosa le gusta que le toquen el claxon. No entiendo dónde se pone el chocolate. Pasa el día comiendo dulces. Eso. Dice, tengo a mis padres que me han encantado la propuesta. ¿Cómo deciden quién sube y quién no sube? A ver, lo... Vamos a ver, este año trabajamos con ASISPA que son asistencia domiciliaria, son los abuelitos que tienen la medalla y con los centros de mayores de Madrid. Ellos son los que nos han proporcionado los datos. Está muy bien que alguien vigile, controle, que nadie abuse de vuestra solidaridad. Está muy bien. Oye, me preguntan también en tu caso el de teletaxi si los recorridos para ver las luces ya están en marcha o son en una fecha concreta. No, no, no. Los recorridos llevan ya funcionando una semana o semana y media aproximadamente y está siendo un éxito ahora mismo. Es decir, teletaxi sí ya puede viajar. La solidaria lo de taxi luces un día, el día 29 por la tarde, ciento y pico taxis y todos gratis. Luego nos pregunta, dice, buenas tardes, felicidades por el programa, soy taxista, hace 14 años, he pasado por diversos gestores y de todos, de alguna manera, creo que me han intentado estafar. No me coincidía al final un poco las cuentas. ¿Ustedes tienen asesoría jurídica? Qué barbaridad. Bueno, la asociación que nosotros representamos, la Federación Profesional de Taxis, es la asociación más antigua de sectores, pero que nos tiene esa relación de donde el compañero dice que la han pretendido estafar. Yo recomiendo, yo por supuesto recomiendo la Federación Profesional de Taxis, pero recomiendo que no se embarquen los compañeros en aventuras extrañas y que cojan gestorías vinculadas con el sector. Bien la Federación, bien la asociación gremial, cooperativa, radio, teléfono, cualquier entidad del sector, porque siempre esa afinidad le va a prestar un mejor servicio. Y que lleven años en esto. Pues desde el año 77 llegó a la Federación. Creo que él iba por independiente. Eso es una garantía, no vayan a cualquiera, para eso están los que llevan 40, 50, 60 años. Luego nos dicen, soy una señora ejecutiva, oyente de este espacio, y les explico mi aventura. Subí a un taxi, previo llamada, muy fácilmente, y me olvidé mi ordenador, donde era el valor más importante informativo de mi empresa. Estuve un día absolutamente desesperada, no sabía lo que hacer, incluso fui a denunciar objetos perdidos. Pero cuál fue mi sorpresa, que cuando me llaman de objetos perdidos, diciendo que un taxista muy alterado y nervioso, dejó ese ordenador, y que por desgracia coincidía en su día de fiesta, y no me lo pudo entregar hasta el día siguiente. Le estoy sumamente agradecido, porque podía haber subido otro usuario y llevárselo. ¿No ha dado el número de calca, alguna referencia? no nos ha informado, simplemente nos ha escrito, pero bueno, que agradece. Cualquier taxista lo haría, ¿a que lo habéis hecho? Sí. ¿Las dos? Sí. ¿Ves? Es que nos lo dejamos todo en un taxi, ¿qué nos pasa a los clientes? Tenemos la cabeza en otra cosa, ¿qué se han dejado en tu taxi? Claro, eso, eso. En mi taxi lo que más se dejan son paraguas. ¿Y en el tuyo? A mí, pues, de todo. Teléfonos, paraguas, alguna vez alguna maleta. ¿Maletas y todo? Sí, sí. Dios mío. El peluquín no se lo han dejado nunca, ¿no? Yo me desee el móvil en Sevilla, me acordaré toda la vida, que estaba absolutamente desesperada, íbamos a hacer un programa, tenía todo, yo todo lo meto en la agenda y estaba, bueno, desesperada, y se ve que me relajé y lo dejé. Y al cabo de, dada media hora, llego a la habitación y digo, mi móvil, mis invitados, mi gente, mi todo, y empecé a buscar, a llamar, suerte que me apunté, tal, y el señor vino a la puerta y me dijo, toma. A mí... O sea, aquello fue un milagro, ¿eh? Yo en 36 años se han dejado prácticamente de todo, pero parecido a lo de Argentina de maleta, a mí se me dejaron una muleta. Una muleta. Cuando iba un señor a una mutua que salió de un salto del coche y ya le avisé que se había dejado la muleta, entonces ya la recogió y ya se fue cojeando hacia la mutua. Me hizo gracia. ¡Qué morro que tienen algunos! ¡Qué morro! Una gran noticia, ¿eh? Y además una noticia que nos gusta mucho. Los taxistas de Zaragoza están iniciando una recogida de juguetes. Ah, pues hay que decirlo. A través del colectivo Caravana Verde entregarán el material donado a una hermandad, el Santo Refugio, desde aquí los saludamos. Esto comenzará el lunes con esa recogida de juguetes, material escolar, regalos, que se va a prolongar hasta el día 22. Marcos, pues hay recogidas por aquí. Sí, es una iniciativa que hacemos todos los años desde Teletaxi. Lo que pasa es que este año decidimos que, por seguridad, no era conveniente estar moviendo cajas de un lado para otro, pero el año que viene volveremos seguro con la recogida de juguetes. Es que este año es complicado, ¿no? El martes que viene, si quieres, salió lo que ha comentado Susana de Zaragoza, vamos a contactar con un compañero de Zaragoza que nos cuente cómo ha ido esa recogida de juguetes allí con los compañeros. Oye, ¿tenéis tradición? Toda la vida en Barcelona, en Madrid, los taxistas habéis sido los que más juguetes habéis recogido y entregado en las noches de Reyes. Es casi una... es una profesión añadida a la vuestra, ¿no? La de Reyes Magos. Es que, sus majestades, los Reyes a veces necesitan un poquito de ayuda y quién mejor que los taxistas que estamos toda la noche en la calle para poder echarles una mano. El año pasado, primera, con carroza propia, participamos en la cabalgata de Reyes del 5 de enero con carroza propia. No, no, yo no estuve, pero estuve, pero llevé a mi hija a ver la cabalgata. ¿Y cómo era la carroza? Preciosa. ¿Blanca con el anagrama del taxi o no? Claro, ¿no? Era amarilla, con verde, era un trailer enorme, muy grande, y los taxis con regalitos arriba. Parece que este año, como es todo raro, es una cabalgata que no se mueve telemática. Pero hay algunas cosas que vamos a seguir manteniendo y es como el acto que realizamos en el hospital de Uri Marañón con los niños que están internados, donde los reyes magos con los pages y su séquito van a repartir los juguetes. Llevamos varios años y este año lo vamos a hacer el día 4. ¿De enero? El día 4 de enero y seguiremos con todas las medidas de seguridad y las limitaciones. Lógicamente que no vamos a poder ir habitación por habitación, pero no van a faltar esos juguetes para los niños por parte de los reyes magos que irán en taxi, porque el método de transporte no vas a andar en camello por las calles de Madrid. Los reyes siempre van en taxi. Yo sí que invito a Susana, además de venirse en el coche de teletaxi, que ese día se acerque por el hospital, porque de verdad que ese día es un día mágico. El 4, estamos ahí. Yo recuerdo el año pasado como nos movíamos de un edificio a otro, en este caso de maternidad, nos movíamos hacia psiquiatría y había un niño sentado en un banco y la cara del niño al ver venir al fondo de la calle a los tres reyes magos la pantera rosa y un payaso es increíble, de verdad, espectacular. Por eso recomiendo a Susana que cuando se baje del teletaxi se acerque al hospital también. Qué maravilla. Bueno, pues haremos recorrido, viajaremos a todos esos escenarios. Ya sé que este año nada va a ser igual, pero oye, que no nos quiten la ilusión de intentarlo, ¿no? Y de verdad la valentía que tenéis en teletaxi y en taxiluz de hacer realidad lo que otros años ha sido para normalizar, para que nadie se quede sin ver, por ejemplo, las luces. Ser algo muy pequeño para un abuelo que hace eso es lo más importante que le ha pasado en meses, en meses y sabéis lo que hacéis, dar un poquito más de vida a esa gente que nos lo ha dado todo. Enhorabuena, Argentina. Enhorabuena. Muchas gracias. Laura, felicidades. Muchas gracias. Laura Castillo, yo Castillo, familia. Hermanos. Pues de toda la vida, separados al nacer, ¿verdad? Por eso mis ojos azules, como tú. Bueno, vamos a dejarla. Marco Rodríguez, gracias por venir, maestro de teletaxi y no se olviden de los recorridos que estos ya han empezado, que estos los puede contratar ya en el 911-371-2131. Teletaxi, 911-371-2131. Ahí estaremos. Pues muchas gracias una vez más, Albert, por este espacio que nos dedicas, no solo a teletaxi, sino al taxi en general y en este caso hoy a Taxi Luz, que también se lo merecen. Bueno, hoy está Julio más relajado porque no ha habido político, con lo cual hoy no ha tenido que sacar las garras ni pelearse ni dar golpes en la mesa. Te noto relajado, Julio. Sí, pero porque es un buen momento para felicitar al colectivo del taxi por estas iniciativas, en este caso, pues de la mano de Laura, de Argentina, de Noelia, de Sofía, bueno, de todas, en este caso, las organizadoras, pero por extensión, a lo que es el colectivo del taxi, porque con esto una vez más demuestra esa faceta humana y social que tiene el colectivo. yo animar a los compañeros a que sigan incorporándose a esa larga lista esa relación de vehículos que todavía hay plazo para poder apuntarse. Vais a tener los teléfonos aquí por si alguno quiere llamar directamente a la radio e incorporarse y a través del WhatsApp que han montado las chicas para, pues, completar esa larga caravana de vehículos que el día 29 pues vamos a dar esa vuelta por Madrid y en este caso pues orgulloso de ser taxista porque creo que este colectivo hace pues lo que no hace ni mucho menos el resto. Sí, señor. Y podéis estar bien orgullosos. Julio Sanz, muchas gracias. A ti. Señores, cada martes aquí a las 5 el barómetro del taxi en la Inter con los amigos de Pide Taxi. El barómetro del taxi. Radio Inter. Tu gran compañía. La radio marca los minutos de la vida. Radio Inter. La cultura es imprescindible en nuestras vidas. Si te gusta el cine, la televisión, el teatro, la música, un buen libro. La cultura es imprescindible. Radio Inter. Lo último de la vida. Disguida. La cultura es imprescindible. Es imprescindible. Rescindible enrique. Y trabaja la cultura para la fuerza. Gracias. 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 Gracias.